Y si el camino es largo Tómatelo con calma Y si la vida es dura Endurece tu alma Y si ni llegas nunca Al menos va llegando Porque tus situaciones Paso a paso Van caminando La vida es un torbellino Largo como tu camino La vida es una sorpresa En ella eres tú La presa Y si te ama mucho Procura dar Respuestas Existen muchos Amores Al final El amor Cuesta Y si te dan pasiones Tendrás muchas razones Para seguir Viviendo Eso tú Lo irás sabiendo Y si no llegas nunca Al menos va llegando Porque tus situaciones Paso a paso Van caminando La vida es un torbellino La vida es un torbellino Largo como tu camino La vida es una sorpresa La vida es una sorpresa En ella eres tú Y si te dan pasiones Y si te dan pasiones Tendrás muchas razones Para seguir Para seguir Viviendo Eso tú Lo irás sabiendo La vida es un torbellino Largo como tu camino Largo como tu camino La vida es una sorpresa En ella eres tú la presa La vida es una sorpresa La vida es una sorpresa